Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo chicos, hoy os voy a traer Doctor Mundo en el rol de la jungla Un campeón que realmente está bastante roto, es un campeón jungla y que hace muchísimo daño Y que vamos a empezar descubriendo cuál es el potencial de este campeón Vamos contra un maestro Yi, por lo cual estamos en problemas Vamos con la runa de... sobre la marcha creo que se llama, vale Y básicamente la de las botitas, ya lo estaré mostrando en pantalla y pues nada Uy, me he equivocado Vale, normalmente nos vamos a subir la W, vale Yo soy un poco... no voy a decir el qué Pero normalmente os recomiendo subiros la W de segundo para haceros la jungla muchísimo más rápido Lo que hace la E es potenciar nuestro próximo autoataque ¿Veis? Aquí con la W, pego una W y me llevo todo, lo que pasa que me veo de error, eh Pero bueno, no pasa nada Voy a ir dándole aquí tranquilamente Mundo es un campeón bastante fácil, sobre todo en cuanto a mecánicas Podríamos decir que es un campeón bastante fácil Pero que no es tan bueno si no sabes cómo utilizarlo Porque aunque sea fácil mecánicamente, sacarle un buen potencial pues es difícil, vale Es un campeón a melee, un cuerpo a cuerpo Por lo cual si te desposicionas te matan Si no sabes cómo entrar no vas a hacer nada, etc, etc Entonces, ¿qué vas a hacer con Doctor Mundo? Primero os voy a explicar un poco las habilidades Ya sabéis, la E potencial autoataque, la Q lanza lacha Que por cierto, cuando le golpeas, recuperas un poquito de la vida que te has gastado Porque Mundo no gasta más nada de nuestras habilidades Lo que gasta es vida ¿Veis? Si no, si hubiera subido la W, estaría a full vida Literalmente estaría completa toda la vida, ¿vale? Lo he hecho mal porque me he equivocado, perdón Pero no gastas vida, ¿vale? Prácticamente la jungla Entonces vamos a hacer esto La W es una área que ahora no la voy a utilizar Porque es que me voy a morir Qué triste haber empezado mal, la verdad Uy, he troleado esa Siempre intentad no lanzar Qs al aire, ¿vale? Si falláis una Q perdéis muchísima vida Uff, uff, na, 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 na Fuera, fuera Fuera amigo, vete, 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 vete a dormir Vete a dormir, que estás medio muerto ¿Vale? Evitad fallar Qs, ¿vale? Porque si falláis una Q la verdad que perdéis muchísima vida Y eso, el mundo no gasta vida O sea, no gasta nada a la hora de lanzar las habilidades Pero gasta vida Por lo cual es importante no fallar las habilidades Solo tiene la Q, así que Y si impactas la Q también metes un pequeño Ralentizar Uy Me muero, ¿eh? Como no venga nadie A ver He intentado hacer eso para que se lleve la primera sangre Pero no podía hacer otra cosa, ¿eh? En plan, si me iba por aquí me venía Diana Si me venía por aquí me iba el otro He intentado hacer eso para que no se llevara la primera sangre el otro Pero ha sido un poco triste Qué lástima, ¿eh? Qué lástima, qué lástima, qué lástima Vamos a comprar ya objetos Vamos a ir a por esto de... Espérate, dame un segundito Que lo tengo aquí Vale Pues quiero el quimiotanque Creo que es el mejor objeto Qué lástima, ¿eh? Mmm He tirado el flash, ¿vale? Este flash de aquí Que mucha gente me da poquitas Tira el flash Si me iba por aquí estaba con Diana Si me iba por aquí estaba el otro Si me quedaba el Yi Me tiraba la Q y se escapaba Y encima me mataba Yi Lo peor que podía haber pasado Es que se llevara la kill del Yi Por lo cual he tenido que tirar un destello Un poco de sobrevivencia A ver si de alguna forma Johnny mataba rápido Venía nuestro top laner Si pasaba todo eso Había una chance Pero como no ha pasado Me he muerto No pasa nada Pero ha estado feo, ¿eh? La verdad Todo esto ha sido debido a que he trolleado al inicio Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir haciendo esto Voy para allá La ulti de todo el mundo Es cuando realmente El campeón destaca, ¿vale? Que nos regenera vida Y nos aumenta la velocidad de movimiento Y está muy roto ¿Ha hecho ya esto? Sí, se ha hecho ya esto Voy a pingar que está por aquí Y pues básicamente No tiene mucho secreto el campeón Es corres para adelante Metes las Qs Y ya está Eres un tanque con bastante daño Realmente Vamos a hacer esta parte aquí Supervivencia Sobrevivencia Chicos Dejadme equivocarme Al hablar, por favor Me puedo equivocar al hablar Tú, tú, tú Vale, perfecto Nos hacemos esto Nos hacemos esto Espero que no se vayan a morir Por favor Chicos Chicos Aguanten Oh Quedó yeada Pero se muere igual, ¿verdad? Ah, kill para allí Eso está feo, ¿eh? La kill allí La kill allí ha estado fea Mira que les avisé con antelación Pero se lo comieron Bueno Vamos a intentar a ver si podemos aprovechar Un poco la partida Oye He muteado a los níqueles Vale Probablemente se van a hacer el dragón Vale Ese dragón no lo voy a pelear Porque básicamente es suyo Y si no Que tenga cuidado El mid lane Está por aquí Así que Voy a pingearles Hemos empezado bastante mal La partida Tengo que decirlo La verdad que Normalmente no No es bueno empezar tan mal Pero es que no Es nivel 6 Es nivel 6 Voy a Voy a robarle al maestro Yi Vale, le voy a guardar por aquí Mientras se hace el dragón Que por lo menos el dragón No le salga de forma gratuita Yo no podía ir, ¿eh? En plan Sin bot lane Es imposible ir Así que simplemente le robamos al maestro Yi Guardeamos un poco Aprovechamos Lo que Podamos de aquí Vale Hacemos esto Perfecto Aquí está Nos hacemos esta parte de aquí Por lo menos que no le salga gratis ¿Vale? Obviamente esto no le va a fastidiar mucho al maestro Yi Pero Mejor esto que nada Así que robamos un poco por aquí Voy a ver si podemos sacar kill arriba ¿Vale? Ya sabéis que Es importante intentar ver si podemos sacar algo Vamos a hacer esto, ¿sí? Vale, la W hay que activarla y desactivarla ¿Vale? En plan No es permanente O sea, simplemente la activáis y la desactiváis Dependiendo de la situación Vamos a hacer esto Y vamos a ver si sacamos kill arriba Lo que pasa es que nuestro amigo sigue siendo Bah, es que me ha visto la oleada Encima nuestro amigo es nivel Es que es nivel 5 Mmm Si no fuera nivel 5 iría con todo Pero es que es nivel 5 Vámonos de aquí Oh, que buena Ha ido a la por mí Mmm Ha ido a la por mí Qué pena Bueno, voy a tener que irme de aquí Voy a ignorar la parte superior Porque es que vamos a perder Como sigamos arriba Me salta un ward No pasa nada Qué difícil, tío Esta partida ha empezado muy mal Terriblemente mal Es que claro Y este tío tiene kill Tiene el dragón Uf Yo arriba no puedo sacar nada Porque le saca un nivel Pues nada A subir al 6 Y ahora al nivel 6 Abusar de la botlane No me queda otra que no sea abusar de la botlane Cuando tenéis un mal inicio de partida Lo que os recomiendo es farmear Subir rápido a vuestro power spike En mi caso es un nivel 6 Y aprovecharnos Ah, qué feo Voy a ir para abajo Vamos Necesito que entren Bueno Asistencia mejor que nada Vale Vámonos No destello por parte de este amigo Así que está bien Voy a simplemente ponerle visión por aquí Vale No voy a hacer nada más A no ser que se pueda Pero lo dudo Voy a ponerle visión por aquí Voy a ver si puedo hacerme esta parte de aquí La jungla de aquí No me la quiero hacer todavía Porque quiero ver si luego puedo volver Así que voy a hacerme esta parte de aquí Y espero que no me haya robado Todo esto de aquí Quiero hacerme el heraldo también Estaría bastante guay Pero Sabiendo que arriba no va muy bien Buah 17 minions arriba Mmm Le está zoneando muchísimo el top lane Le está zoneando muchísimo Está difícil Está por aquí el maestro Yi Probablemente le van a intentar Entrar entre los dos Ahí está Lo sabía Buah Yo creo que lo hubiéramos ganado Si le doy otra Si le doy otra Está muerta ¿Está ahí? No Voy a quitar este pingos de aquí Yo creo que en verdad Si se hubiera pegado con todo Lo hubiéramos matado No os voy a engañar Vale Aquí está el amigo Cherad No, no va a ir nadie ¿Verdad? No, no va a ir nadie Eh ¿Bot lane? Ahí no vienen Tampoco me tiro Cherad Qué lástima No viene nadie Ah Dios No ha venido nadie Nadie Ay Ya ves que la de No, estoy jugando un jungla sin más Esta partida no me está gustando nada No creo No creo que la vaya a subir De momento Por cómo va Me está fastidiando un poco El hecho de Lo que ha pasado ahí Y no ha sido agradable La verdad No ha sido agradable eso Ay Qué lástima Un heal Un heal me hubiera gustado O en vez de que farmearan Que hubieran venido Mmm Qué pena Vale Vamos a intentar ver si me puedo recuperar Vale Pero Pinta fea Por lo menos para vídeo no da En plan Ganar la voy a ganar Porque me voy a poner en modo Super Saiyan Ahora cuando pueda Pero Está feo Porque no va a haber para vídeo Por ejemplo arriba no puedo ir O sea Arriba está muy O sea Está fuera Pero bueno Ahora nos ponemos en modo En modo otaku Y ganamos la partida Y ya está Pero está feo Está feo ¿Cuántos has hecho de la jungla? De la serie de De la Z Solo he hecho dos De momento Solo tengo a Ari y a Atrox Atrox ya lo he subido a Youtube Ari va mañana Mañana me pondré a grabar también a Kali Y veré qué tal Este dragón No sé si lo podremos hacer Eso está feo Y quiero ver si puedo sacar Aquí el en medio Uf Cómo va Cómo va el de arriba Adiós Maestro ya abajo Dime que no se mueren Se muere Se muere Se muere Hay alguna forma De hacer algo A ver El dragón está aquí disponible Voy 1-3-3 O sea que voy bastante mal Lo que viene a ser Bastante, bastante, bastante mal El TP va arriba Pero es que tampoco quiero Regalar otro dragón Regalar otro dragón Sería troll Ostras Ostras Bueno Ah, he fallado ¿Vale? ¿Vale? El poder de quedarme Quito pegando golpes Eh Qué asco Eh, no está mal El daño de la Q de mundo No está nada mal El daño de la Q de mundo Ostras He defendido un dragón A puras Qs Está guapo Está interesante Cuanto menos Este dragón Si que no quería venderlo ¿Vale? Porque ya sabéis que este dragón Este Del que te da regeneración de vida Regeneración de vida con mundo Es básicamente Media partida Por lo cual No ha estado nada mal Llevarme esa kill El daño que tiene El pobre El pobre Lucian Por ejemplo Pobre Lucian La verdad Para el top existe la palabra equipo No, la verdad que no Los top liners Van a su mundo He intentado ir para arriba antes Pero es que Es trolear Problema Eh, no hay heraldo ¿Vale? ¿Veis ese heraldo? Ese heraldo no existe O sea, ese heraldo ya está muerto O sea, aunque en la pantalla no salga Ya está muerto ese heraldo Se lo está haciendo el set A ver Hola Varus ¿Por qué me has pegado a mi la Q? Ah, me ha pegado a mi la Q Varus Ay, hijo mío Que estoy en tu equipo Chicos, Varus me ha pegado a mi la Q Vale, nos compramos este objeto Compramos una de estas Compramos una de estas No pasa nada Y... Y me compraré una de estas ahora Pero... F Gran chiste, Pingo Los tops van a su mundo Dios, no Los tops van a su mundo No, eso es típico chiste de mundo No, típico chiste de mundo No, por favor Típico chiste de mundo No, por Dios Bueno, pues vamos 3-3 3-3-3 La verdad No está nada mal 93 minions Dentro de lo que cabe se puede Podéis observar que la partida No es la mejor del mundo Pero yo... No puedo decir mundo Os juro que no puedo decir mundo Sin rayarme la cabeza Con el campeón Qué horrible, eh A ver, ¿podemos intentar hacer algo aquí? Yo creo que sí Yo creo que aquí se puede entrar como loco Voy a esperar un poquito A ver si pushean No tengo nada que hacer en la jungla O sea, solo me queda la jungla de arregla Y es peligrosa Porque no tengo nada Voy, voy Ahora sí, ahora sí Lanzamos el objeto y corremos Lanzamos el objeto y corremos Le metemos el smite Pa, 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 pa Que se muera solo Yo voy a por el otro Buena Q Oye, ¿te puedes morir, señor? No, no se va a morir Aunque en verdad Espérate, porque tengo la ulti en 3, eh En 3 le puedo chasear hasta el fin del mundo Bueno, voy a dejar de decir mundo No sé Hasta el fin del planeta Oye, en serio Claro, estoy acostumbrado a decir mundo Pero no mundo de mundo De doctor mundo ¿Vas a hacer esto? Bueno, 4-3-3 No está mal Yo creo que la partida se remonta O sea, sinceramente Yo creo que se remonta Vale, ahí está Somos un campeón de late, la verdad Así que vamos a ver cómo lo hacemos Mío Hasta el corre que nos vienen Corre que nos vienen Bueno, 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 bueno Ostras, es que pegó muchísimo de una Q, eh No es broma, eh O sea, las Qs de mundo Yo creo, en mi opinión En mi sincera opinión Creo que pegan demasiado Y, pues nada La verdad es que el campeón no tiene gran No tiene nada especial O sea, difícil O sea, simplemente farmeas y te pegas Luego eso es lo bueno del campeón Y por eso funciona muy bien en lo bajo Y si la gente me dice Cómo está el mundo Está muy fuerte Chicos, está terriblemente fuerte O sea, incluso con este inicio Tan horrible que hemos tenido Eh, puedo ser muy útil en una pelea O sea, me he recuperado de un 1-3 Está brutal en cuanto a campeón Se está utilizando incluso en el o alto Antes no se utilizaba en el o alto Ahora sí Es un campeón que Encima con el objeto este de correr Por cierto, me han robado todo creo No Pero la bolián está muerta Ah, sí, sí me robaron todo Lo que ves es que nos están robando todo Porque nos han abierto toda la base Hay formas de recuperar la partida No, Yone, no No, Yone no viene Si Yone no viene es imposible hacer esto Pues no Que él tire medio Y yo le voy a perseguir por aquí Qué feo, eh Digo, a lo mejor con él Ganábamos esto Pero Voy a campearle A ver si puedo empujar o algo Y yo les campeo Vale Vale Dale Buena Buena, buena Qué grande El campeón es asqueroso Qué buena Dos ya Dos ya Por Dios Vale, buena Uf, le va al otro Qué lástima El Y no me hace nada El Y ya no me hace nada Encima más con el objeto este Vale, objetos principales Nos vamos a hacer Coraza del muerto Y rostro espiritual Vale, estos son los dos objetos Voy a ir ya por el rostro Porque ya tengo el otro Eh, Yone me ha pegado mucho más De lo que pensaba La verdad Bueno Vamos a ir a por El dragón, eh Dragón, eh Eso es peligroso Vamos a ver si lo hacemos Y eso El mundo está terriblemente No, no hay dragón Nunca hay dragón Ay Esta partida es muy mala Tío, no puedo hacer nada Me siento Malditamente inútil Es que no puedo hacer nada O sea, están Están Bastante por Por delante El otro equipo Mira que voy igual Literalmente voy igual Que el maestro Y Pero la partida está Como un poco desequilibrada Pero puedo llegar, eh Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Eso es mi penta Bueno, penta Barra triple No, barra Barra está todo el equipo Rival otra vez ¿Cómo no? Pero, pero, pero Muérete Ah Pensé que se moría Con la torre Y tiene el escudo Quería hacerme los tres Ah, me pasa Ah, me pasa Por intentar hacerme la triple Nah, me pasa Por intentar hacerme la triple Ah, me esperaba aquí Que se murieron Luego me iba para atrás Y me hacía el otro No 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 Dios ¿Por qué aguanta tanto Diana bajo torre? Que tiene No Ah, aguantó demasiado Qué asco Qué asco Eh, fechad Lo he intentado Eh, necesitamos esto Para aguantar un poco más No pensé que Diana Aguantaría tanto Eh No pensé que iba a aguantar tanto A ver, me puedo hacer esto aquí Mmm 6, 5, 5 113 minions Uf, partida complicadísima La verdad Y por detrás está el set Veniendo Cabreado además O STP No sé yo, eh Buf No Por favor No Se ha escapado Se ha escapado el colega A ver, aquí abajo Oye, pero va a venir alguien Estoy aquí Estoy aquí dándoles un poco de amor Pero no viene nadie Están todos distraídos con la oleada Estras, ha sido sat Eso, eh Cuanto menos A ver, nuestro amigo Mordekaiser tiene ulti Nuestro amigo el manute Tiene ulti Yo creo que con nuestro amigo el manute Podemos hacer cosillas Mmm Difícil Pego 200 por Q Eso sí Eso es interesante Cuanto menos Voy a hacerme ya esto Ahora cuando pueda Para aguantar todo y demás Con la ulti Somos nivel 12 6, 5, 7 No está mal Pero tampoco está Lo tenía guardeado La madre que me trajo La madre que me trajo al mundo Estaba guardeado En fin, chicos Vamos a hacer esto No pasa nada Eh, 140 minions El maestro G No me gusta ¿Qué te trajo al mundo? No, no Parad ya con los chistes del mundo Es que en el stream O sea, en el vídeo No se estará viendo Bueno, en el vídeo Ya no creo que haya vídeo Por como voy A no ser que queréis Una partida complicada En la que yo haya trolleado Infinito Bien, bien Una kill Bien Vale Poco a poco, chicos Uff 7, 5 Me gustaría hacerme el Nashor Pero está difícil Podemos hacer ese dragón Por favor Va, esta vez Sí, esta vez Esta vez Estamos todo el equipo ¿No? Esta vez Esta vez Ahora sí, ¿no? Por favor Un dragón Venga, equipo Un dragón Medio dragón Aunque sea Carla He tenido que smitear A ver si le salvaba Pero ahora no tengo smite Bueno, chicos Un dragón Y a ese lo mato ahora Vení, vení, vení Vení, vení No, no O sí A ver Yo creo que sí, eh Yo creo que sí 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 Dale, 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 dale Uno menos Siguiente Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rapa Dios, qué asco Da esto, tío Ostias Pues vamos 10-5 Ostras Que si está fuerte el mundo Me preguntaban ¿Alguien tiene alguna duda De esto? Si está fuerte ¿Alguien tiene alguna duda De si el mundo está fuerte? Qué asco Dios Guau Roto Rotísimo Eh, tú Para, para, para ¿Qué haces? Ostras, qué buena Qué buena Qué buena, bro Es que encima Hago mucho daño Mira Sí La verdad Que sí Hago bastante daño La verdad Es que sí Hago bastante daño La verdad Ostras La verdad Qué daño No falta Ostras Tengo 4.000 de oro ¿Eh? Ahora O sea Ahora estamos forrados Estamos montados en el dólar Sí que está bastante bien Eh No sé por qué han chillado En mi casa Eh Vamos a irnos para atrás He cerrado la puerta Voy a Voy a vaquear Rápidamente A ver Disculpadme Que me he tenido que levantar No O sí O sí O sí O sí Voy a por este A mí me da igual Sí, sí, sí Ven, ven, ven Ven No, no No querías pegarte No querías Que no querías pegarte, bro No querías Ahora ya no te quieres pegar Dios No paran De llamar a mi puerta ¿Qué es esto? Ah Vámonos para atrás Espérame un segundo Oye Pues que remontada En verdad Daño Fuera de este mundo Oye Me estoy Dejadme vaquear Por Dios No me dejan vaquear No, por favor Amigo Amigo ¿Dónde te sentaste? Bueno ¿Dónde se sentó ella? No, no ¿Dónde me he sentado yo? Tú Pero no me abandones Ha sido lo más Perro Ha sido lo más Perro Que me han hecho nunca Ha sido lo más Perro Que he visto nunca Gente Nunca Nunca Ayudéis a nadie Nadie Os ayudará Lecciones de la vida Sed mala onda No ayudéis Nunca Ayudéis Chicos Nunca 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 Hay que ser mala onda En esta vida Chicos Hay que ser mala onda Hay que ser mala onda La próxima vez La próxima vez Le tiro Si veo a gente Cerca a mí Los tiro La piña Para que lo maten Si Si maestro G Me pega la Q Me flasheo Delante suyo Para que lo mate Si Chilean Me tira una bomba Me pongo a darle Un abrazo Vale Perdón Ya me he motivado Un poco Lo siento Me he puesto Aresivo Adiós Hola No Adiós Era broma Me voy por aquí Es que Así mi equipo se hace Esto ¿Veis? Easy Perdón Chicos Me he puesto Un poco Aresivo Con el pobre Varus Sé que no tiene La culpa Bueno un poco Si la verdad O sea Eso de no tiene La culpa Me Ah Me da mucho miedo Está por aquí Este Voy a esperar El equipo ¿Vale? Para intentar acabar Tercer dragón Importante Eso sí Y soy nivel 15 Muy importante A ver si logro El nivel 16 Pero espérate Porque aquí está Chelat Pasa por aquí Acércate Vale Pensé que aguantaría Un poco más Me pega ¿Quién es el que más me pega? Ah Maestro Llego en el daño verdadero Ah Claro Va con matakrakens Probablemente Lo he liado bastante Ahí No debía haber estado Tan agresivo No tenía la ulti todavía Me faltaban como 5 segundos Acabo de trolear el dragón Así es culpa mía Así que Oh Oh Nah John es Jesucristo Dios John es Jesucristo Voy a dejar de trolear ¿Vale? Voy a dejar de trolear Voy a dejar Es que encima Cada vez Cuando entro a mi cuarto Ya sabéis que me distraigo Y empiezo a jugar bastante mal Pero Sorry Me va El maestro Y parte del mundo Jope Chat ¿Podéis dejar los chistes De Doctor Mundo? Por favor ¿Podéis dejar los chistes De Doctor Mundo? Me estoy estresando Leyendo el chat Eh No sé que voy a hacer Eh Es que claro Esta partida es muy horrible ¿Ustedes que opinan? ¿Esto sirve para vídeo? ¿O qué va? No vale ni No vale ni para trapo esto Gente ¿Os gusta esta partida Como vídeo? ¿O no vale ni para trapo? O sea No vale ni para nada ¿Qué opinan? Depende de su elección O sea Ya hemos acabado ¿Vale? He troleado todo el final He troleado el inicio He hecho bien el El intermedio Pego muchísimo Obviamente Si la subo No voy a añadir la palabra guía Esto de guía Tiene Lo que yo De Super Saiyan Pero por lo menos Me voy a vengar Matando a esta No Pues me mato a esta Pero por cierto Tengo demasiado Me gusta el daño que tiene Este bicho La verdad Ahí está Fuera Tengo el Quiero matarlos Antes de acabar Vamos a acabar Vamos a acabar ya Anda GG Increíble partida Y el público Se emociona Cuando destruyen Se ha muerto Mira lo que mono Y bueno GG No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer